Música 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 Es madera, ¿eh? Música Música Este es el baño Música 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 Cuidado, Nino. Vale, vamos. Venga, que coño, que me quedan las rayas aquí también, en esta batería. Venga, que coño, que me quedan las rayas aquí también, en esta batería. Vale, aquí no hay nada. Vamos al tercer piezo y nos largamos. Bueno, por lo menos esto tiene... Mira, mira a ver si no, pues le abrazamos, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Pues abrazamos. Pues abrazamos, sí, porque no me fío yo. Tenían pa' jugar a la diana y todo. Tenían pa' jugar a la diana y todo. No me jadas. Tenían pa' jugar a la diana. Yo tengo unos de esos en casa, lo sabes, ¿verdad? Que fuiste a mi casa, tú. Pues hala. Gigi ha aparcado. Creo. Sí, sí, ya, porque dijimos. Sí, sí, ya, porque dijimos. Aquí no hay nada que ver, Jorge. Aquí no hay nada que ver, aquí no hay nada que ver. No hay nada que ver. Espera, hay que esperar a que pase el tren. No me fío con la gente ahí. ¿No cabes? Vamos. Rápido. Joder. Buah. Buah. aquí van de batallón lo dicho, aquí van de batallón aquí van de batallón aquí para nada, pero bueno, de extra que queda el vídeo esto yo lo grabé yo, que entre, por ahí arriba más no hay nada aquí ya aquí ya no hay nada más lo dicho, me voy a hacer ni para nada te lo tengo dicho no hay nada más no hay nada más ya no bailas, eh cabrón hijo puta que malo no hay nada más 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 así de lo otro A la otra no me atrevo, ¿eh? Sí, ya está. No importa donde estemos, siempre igual, saltamos algo, vamos a volar, con amistad todo es especial, no amistad todo es especial, no hay nada que temer, cuando estamos bien, juntos hasta el final, con amigos nada es imposible. Yeah, nada nos puede defender, este viejo apenas va a empezar, juntos hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, amigo? ¡Hola, guapa! ¿Qué me contamos? ¿Helder? Nunca aparece en el vídeo, ¿eh? ¡Nunca aparece en el vídeo! ¡Manda huevos! ¡Ah, pero si no hay nadie! ¿Que llaman, has ido el día? ¡Ah, vale! ¡El Antonio, míralo! 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 ¡Vamos, hola! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola!